Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. A través del Distrito Naval Caribe, del 14 al 16 de junio de 2022, participó en capacitación a representantes de empresas pesqueras y trabajadores del mar, en coordinación con la Dirección General de Transporte Acuático, con el objetivo de fortalecer los conocimientos y garantizar el cumplimiento de la ley, convenios y tratados vigentes en el municipio de Puerto Cabezas, región autónoma de la costa Caribe Norte, en cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.